Estado ecuatoriano El Ecuador nació como república independiente un 13 de mayo de 1830 y desde su inicio nuestro país fue concebido como una democracia ¿Sabes qué quiere decir democracia? Quiere decir que las principales autoridades como alcalde, presidentes, diputados se escogen a través del voto ciudadano en elecciones que de acuerdo con la constitución vigente desde el 2008 deben realizarse cada cuatro años La constitución, seguramente debes haber escuchado esta palabra se refiere al conjunto de normas legales que se aplican en todo el país y que favorecen la organización del Estado De acuerdo con esta organización constitucional En general, el Estado ecuatoriano está dividido en cinco funciones La ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral y la de participación ciudadana Cada una de ellas tiene sus objetivos propios y es independiente de las demás La función ejecutiva está representada por el presidente de la república y como su nombre lo indica, es la encargada de ejecutar las leyes Pero ¿quién hace estas leyes? Los asambleístas, es decir, la función legislativa quienes se reúnen en el Congreso o Asamblea Nacional Por otra parte está la función judicial que se encarga de la aplicación de la justicia Mientras que la función electoral se encarga de organizar y vigilar las elecciones Finalmente, está la función de participación ciudadana y control social la que vigila que las demás cumplan con sus objetivos Todos los ecuatorianos están obligados a cumplir lo que manda la constitución Y para ser ciudadano ecuatoriano hay dos maneras Por nacimiento y naturalización Esta última es para aquellos extranjeros que viven y trabajan aquí y quieren quedarse en el país para tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de sus compatriotas Y si algo nos distingue a los ecuatorianos es que somos diversos Tanto en lo étnico como en lo cultural Por eso la constitución reconoce al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural Esto quiere decir que se respetan los idiomas, las prácticas, las costumbres y tradiciones de los pueblos ancestrales Si bien la mayoría de ecuatorianos se reconocen como mestizos hay gran variedad de pueblos nativos como shuaras, cofanes, quichuas y muchos más Además hay montuvios, afrodescendientes, blancos y cholos Esa diversidad es nuestra mayor riqueza Y los símbolos patrios, el escudo, el himno y la bandera son los símbolos de los valores éticos, políticos y humanos que compartimos todos los ecuatorianos Nos vemos en la próxima lección